Esta es una emisión más de Informativo Guas Radio por Guas TV. Informativo Guas Radio. Iniciamos. Informativo Guas Radio es una producción de la Dirección General de Comunicación Social y le recuerdo que puede seguir toda la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal Guas Oficial. Mi nombre es Patricia Sandoval y a nombre de Belén Molinares, titular de este espacio, vamos a iniciar con el avance de la información. El rector Juan Eulogio Guerraliera tomó protesta a Lázaro Gambino Espinosa como nuevo director de Asuntos Jurídicos de la Máxima Casa de Estudios. La Unidad de Bienestar Universitario, a cargo de la licenciada Patricia Corrales de Guerra, presentó el taller de educación vial Guas en la Unidad Académica Preparatoria Augusto César Sandino. El rector Juan Eulogio Guerraliera puso en marcha la instalación de biorefinería para la producción de biocombustibles a base de Jacopa, Curca y Moringa, proyecto de la Guas en colaboración con el Instituto Mexicano del Petróleo y la empresa InstrutBio. Esta biorefinería resulta fundamental en nuestro compromiso con la sustentabilidad, pues habrá de producir combustibles alternativos a partir de fuentes renovables, así como la mitigación de gases de efecto invernadero. Por una cultura de la paz, Consolidación Global 2021. Iniciamos con la información, amigos del auditorio, y les comentamos que el rector Juan Eulogio Guerraliera tomó protesta a Lázaro Gambino Espinosa como nuevo director de Asuntos Jurídicos de la Máxima Casa de Estudios. En el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el rector, doctor Juan Eulogio Guerraliera, tomó la protesta al licenciado Lázaro Gambino Espinosa como nuevo director de Asuntos Jurídicos de la institución en sustitución del licenciado Alfonso Carlos Sontivero Salas. Protesta usted cumplir con lealtad y eficiencia el cargo de director de Asuntos Jurídicos de nuestra Máxima Casa de Estudios, defendiendo sus nobles misiones, así como los valores que la definen en beneficio siempre de la institución y de la juventud sinaloense. Sí, protesto. Así lo hace que la comunidad rosalina y la sociedad sinaloense se lo reconozcan y si no, que se lo demanden. Muchas felicidades. En las instalaciones de la dependencia universitaria, ubicada en el campus Rafael Buelna, el dirigente universitario felicitó al nuevo funcionario, a quien le expresó su apoyo para realizar la responsabilidad que ahora asume, y de igual forma agradeció al licenciado Antivero Salas el trabajo realizado a la fecha y le reconoció la disposición que tuvo siempre al frente de la dependencia. Por su parte, el ahora abogado general de la UAS, Lázaro Gambino Espinosa, luego de agradecer al rector la confianza mostrada al conferirle este cargo, expresó lo que esto le representa. Es un reto muy importante en mi vida porque creo yo que aquí podemos continuar apoyando a esta noble institución, defender los estatutos, defender el reglamento, defender la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa y las leyes que nosotros tenemos. Ante el personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos que se reunió para atestiguar la toma de protesta, Antivero Salas agradeció al equipo de trabajo con quien compartió en los últimos años la aportación, entrega y calidad que brindaron en su quehacer, por lo que les exhortó a continuar contribuyendo a que la universidad siga el camino de la consolidación como hasta ahora lo han hecho. Con imágenes de Anel Abrada, reportó para Informativo Guas, Rocio Ibarra. Y continuando con el programa, la Unidad de Bienestar Universitario a cargo de la licenciada Patricia Corrales de Guerra, presentó el taller de educación vial Guas en la preparatoria Augusto César Sandino, esto como parte de las dinámicas que promueve dentro de su línea de acción de cultura y civismo. En la unidad académica preparatoria Augusto César Sandino de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se presentó el taller de educación vial Guas, que la Unidad de Bienestar Universitario, a cargo de la licenciada Patricia Corrales de Guerra, promueve en la idea de prevenir accidentes viales. Con apoyo de la Policía de Tránsito Culiacán, se dio a conocer el reglamento de tránsito de la ciudad y se abordaron otros temas como el derecho de paso del peatón a un total de 88 alumnos de sexto semestre del plantel antes mencionado. En ese sentido, la responsable del programa de tutorías, Geisy Carelli Martínez Machado, explicó que se eligieron estudiantes de tercer grado por estar próximos a cumplir su mayoría de edad y, por tanto, poder tramitar una licencia de manejo, para lo cual es necesario que conozcan y compartan esta información con sus familiares y amigos. La unidad de bienestar universitario creo yo que nos ayuda perfectamente en esta parte porque los chicos ahorita empiezan a manejar, empiezan a tramitar su licencia y, pues, antes de ello, que empiecen a manejar un volante, pues, que sepan la responsabilidad que con ello lleva. Con imágenes de César Uriarte, reporta para Informativo UAS, Cindy Sabina. Y en más noticias, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Centro de Cómputo, pondrá en marcha los Cursos de Educación Continua 2018, así lo dio a conocer Norma Rendón, coordinadora académica. Con la intención de capacitar al personal académico, administrativo y de intendencia, así como estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, iniciaron los cursos de Educación Continua 2018. Norma Elizabeth Rendón Ibarra, coordinadora académica del Centro de Cómputo Universitario, habló sobre los cursos que actualmente se imparten, así como lo referente a la calidad educativa. Bueno, pues, en esta ocasión arrancamos hace un par de semanas con cursos de Educación Continua como Android, AutoCAD, Illustrator, este, y próximamente vamos a, regresando de vacaciones, vamos a tener cursos como Revit, Photoshop, CorelDRAW, InDesign, este, Atlantis, algunos de ofimática, bueno, claro, nosotros retomamos uno de los ejes que es la calidad educativa, o sea, que es el, el llevar de la mano también la cuestión de las tecnologías, este, no nada más para los estudiantes, sino también para el personal que labora en nuestra universidad, tanto personal docente, personal administrativo, de intendencia, o sea, abrirles las puertas para que ellos también estén actualizados en lo que hoy en día, pues, es una exigencia, ¿no? Asimismo, la coordinadora del Centro de Cómputo Universitario enfatizó que estos cursos están dirigidos a la comunidad universitaria y al público en general que así lo solicite. En ese sentido, Rendón Ibarra señaló que los cursos de mayor demanda son los de AutoCAD y Revit, los cuales son solicitados por estudiantes de arquitectura, así como el curso de Opus, que buscan los alumnos de ingeniería. Por último, Rendón Ibarra invitó a visitar la página del Centro de Cómputo, ya que próximamente se abrirán los cursos de verano infantil, que se realizan año con año. Con imágenes de Sergio Rubio, para Informativo UAS, Miguel Rodríguez. Y en más temas, investigador de arquitectura busca crear políticas públicas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes en espacio de desigualdad, condición de seguridad socioeconómica, de infraestructura, entre otros aspectos. Generar políticas públicas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en espacios de condiciones de desigualdad, así como conocer la tendencia del desarrollo y la división de la capital sinaloense, es el propósito de la investigación análisis georreferenciado de la división social del espacio aplicado a la ciudad de Culiacán. Podemos definir la desigualdad, la división social del espacio como la forma desigual en que están asentados los diferentes tipos de poblamiento en la ciudad de Culiacán. Hay unas diferencias muy marcadas que las podemos ver, pero a veces la explicación es lo complicado. ¿Cómo lo explicamos? Y justo es eso lo que lo que estamos haciendo en el proyecto, buscarle explicaciones a la forma desigual en cómo está dividida, fragmentada la ciudad de Culiacán. El investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa detalló que el estudio se realiza a través de mapas cartográficos que permiten ubicar los asentamientos con problemas urbanos y conocer cómo es la apropiación de los habitantes y la fragmentación de la capital sinaloense. La idea es, el objetivo es tener un conocimiento sobre la ciudad de Culiacán, en cómo está, cómo se ha desarrollado, cómo ha crecido, cómo ha sido su expansión y cuál es la tendencia. Y por otro lado, la situación de inequidad y de desigualdad que hay en la población, para algún momento hacer alguna propuesta de que ojalá pudiera traerse a alguna política pública. En ese sentido, el arquitecto señaló parte de los objetivos de la investigación. Uno de los objetivos y de los productos que también queremos entregar son convenios de colaboración que estamos en ese proceso de establecerlos con las autoridades locales para compartir con ellos lo que estamos encontrando y que también, bueno, en colaboración con ellos podamos llegar a alguna conclusión donde se proponga algo, algo que mejore efectivamente la calidad de vida de la población. El responsable técnico del proyecto financiado por CONACYT indicó que se encuentra en la última etapa del estudio, por lo que esperan concluir la investigación a mediados del 2018. Con imágenes de Aurora Díaz para Informativo Guas, Marta Ortega. Y en más información universitaria, un grupo de investigadores de la Facultad de Biología realizan estudios sobre la forma de transmisión del virus del Zika y del chikungunya. Un estudio sobre la desayipti, mosquito transmisor del dengue Zika y chikungunya, realizado por un grupo de investigadores en el Laboratorio de Conservación de la Fauna Silvestre de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, han encontrado que ciertas larvas de este organismo se infectan por el virus del dengue vía vertical, informó José Israel Torres Avendaño, investigador responsable del cultivo de mosquito. La transmisión vertical se da cuando una hembra adulta se infecta con el virus del dengue y posteriormente pasa ese virus o infecta a su descendencia. La transmisión horizontal es cuando se da cuando el mosquito adulto infecta al humano y posteriormente el humano infecta al mosquito adulto. También existe otra transmisión que es la transplacentaria, también llamada vertical, pero esta ocurre en humanos, que es cuando una mujer que está embarazada pasa el virus a su descendencia. Detalló que en el noroeste del país y objetivamente en Sinaloa, es el primer registro que se tiene de este tipo de transmisión vertical, a diferencia de otros estados como Quintana Roo, Hidalgo y Tamaulipas, que ya se tenían. En relación al estudio que se realizó, Torres Abendaño comentó. Nosotros lo que hicimos fue colectar larvas silvestres en la zona urbana de Culiacán y Nabolato. Posteriormente se realizaron pools, es decir, se hicieron homogenizados de entre 15 y 22 larvas. Se llevaron al laboratorio de microscopía de biología molecular y se les hizo primero una extracción de ARN total y posteriormente una amplificación de una secuencia específica y conservada del genoma viral. Con imágenes de Heidi Cázares para Informativo UAS, América Castro. Y en temas médicos, otorrinolaringólogo del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud explica las complicaciones de la rinitis como un trastorno que afecta la mucosa nasal. La rinitis es un tratamiento que afecta la mucosa nasal y que produce estornudos, picor, obstrucción, secreción nasal y en ocasiones falta de olfato. Estos síntomas se presentan generalmente durante dos o más días consecutivos y a lo largo de más de una hora la mayoría de los días, destacó Ernesto Amaro Flores. Manifestó que la rinitis alérgica es la forma más común de rinitis no infecciosa. Sin embargo, no es igual a la asma, pero puede ser un indicador de que la persona que la padece tiene un especial predisposición a desarrollar más adelante los síntomas. Sobre los síntomas que presenta el paciente que sufre rinitis, esto fue lo que dijo el especialista universitario. Los característicos son de que los pacientes tienen al menos problemas de estornudos frecuentes en las mañanas, mucha comensión en la nariz, también tienen mucha secreción de moco por la nariz, nariz tapada, tienen una voz gangocita que pueden llegar a tener, lagrimio de ojos, todos los síntomas alérgicos y pues están desencadenados por algunos factores, ya vemos los polen, cambios roscos de temperatura, pelo de animales. Asimismo expresó que esta enfermedad es muy común y afecta principalmente a niños y adultos jóvenes, destacando que el factor de riesgo que más predispone a esta enfermedad es la historia familiar de alergia. La base de tratamiento puede llegar a ser antihistamínicos orales, se pueden utilizar esteroides nasales, en algunos casos esteroides orales y como complemento la inmunoterapia, la aplicación de vacunas para sensibilizar a los pacientes alérgicos, pues al alergeno. Comentó que una vez que aparece la rinitis alérgica, los síntomas bajo tratamiento se pueden controlar, más no erradicar. Pueden mejorar los síntomas, se ha visto muchos casos, no se curan al 100%, pero digamos que de un paciente que se enferma los 7 días a la semana, los síntomas lo presenta 2 veces a la semana, y los pacientes pues eso lo consideran una mejoría en su padecimiento. Con imágenes de César Uriarte, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana. Una de las principales causas de la perturbación de sueño, así como problemas asociados a la fatiga visual, como son las cefaleas y migrañas, tiene que ver con la luz emitida por dispositivos electrónicos como los smartphones. Además, están asociadas con problemas de la córnea cristalino o retina, los cuales a largo plazo dañarían la vista del usuario. Un estudio realizado por el investigador Emiliano Terambo Vadilla ha adscrito la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en conjunto con investigadores de la Licenciatura en Optometría y el Departamento de Octalmología del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, ha demostrado tener consecuencias en el tejido ocular y en el ciclo diurno de las personas. En esta investigación salieron resultados muy controvertidos, muy polémicos porque revelan una muy poca eficiencia de las lentes que protegen aparentemente de la luz que es nocido para el ojo. Entonces mi plática se centró en mostrar esos resultados controversiales. Esta investigación se presentó en el X Congreso Nacional de Optometría en Querétaro con la conferencia denominada Los Smartphones y su Impacto en el Ciclo Diurno. A decir del investigador, este proyecto tiene como objetivo evaluar cuánta luz emiten los smartphones, ya que la emisión de los haces de luz puede también dañar a la persona a nivel social. En este estudio lo que hicimos fue evaluar cuánta luz azul emiten los smartphones y cómo podemos reducir esa contribución de luz azul. Que bueno, como lo comentaba, esta luz azul puede tener consecuencias no solamente en el tejido ocular, córnea, crisalino y retina, sino también a nivel social porque perturba tu ciclo diurno y esto pues tiene consecuencias en la forma en la que tú aprendes, en la forma en la que tú retienes la información a través de la memoria. Y bueno, esto es un asunto de mucho interés actualmente y en el que nosotros también estamos trabajando. Con imágenes de Heidi Cázares para Informativo Guas, Jaime Morales. Y en más noticias académicas, las Águilas de la UAS se preparan para enfrentarse contra los Gallos Viejos de Guadalajara en la Liga de Tercera División Profesional de Fútbol. Con miras al encuentro que sostendrán el próximo viernes 23 de marzo en el Estadio Universitario contra Gallos Viejos de Guadalajara, dentro de la jornada 29 de la Liga de Fútbol Profesional de Tercera División, las Águilas de la UAS afinan su puntería para salir en busca de los tres puntos que les permitan seguir permaneciendo en zona de calificación. Jorge Guajardo Custitla, director técnico del equipo representativo de esta casa de estudios, dijo que entre sus pupilos priva un excelente estado de ánimo luego de que lograron regresar a la senda del triunfo el pasado fin de semana al vencer 6-0 en calidad de visitantes al Club Vaqueros de Guadalajara. De su destacada actuación en la última jornada y el partido que están por disputar contra Gallos Viejos de Guadalajara, esto compartió el artillero Freddy Valdivia Noriega. Quedan 6 jornadas todavía y pues este partido también es importante marcar para sumar puntos y también para irse arriba en el goleo. Presentes en el entrenamiento de las Águilas de la UAS, los jugadores Carlos Cervantes Ayala y Ángel Silvani Beltrán, quienes saldrán a concentración con la preselección nacional sub-17 el próximo 25 de marzo, se mostraron confiados en quedar en la lista definitiva de 23 elementos que definirá el seleccionador después del próximo 6 de abril del presente año. Con imágenes de Sergio Rubio, Alberto Morones para Informativo UAS. Así llegamos al final de esta emisión de Informativo UAS Radio por UAS TV y les recuerdo que puedes seguir toda la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal UAS Oficial. Mi nombre es Patricia Sandoval y les espero en la próxima emisión. La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó Informativo UAS Radio Hasta la próxima.